Felicidades Con Navidad Vamos a gozar Con Navidad Vamos a gozar Con Navidad Vamos a gozar Con Navidad El Hector está preparado Y a Rocco Cantules también La Masilla y los Pásteres El Gineíto que ven Llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a trullar, vamos a gozar y a vacilar Porque estamos en Navidades compadre, Luisito Felicidades Mucho guiñerito en la cabeza Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Juntos con mis amigos, vamos a despedir el año Porque llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozarlo, vamos a cantarlo, este merenguito es la Navidad Con este merenguito es la Navidad Vamos a gozar con Luisito ahí Vamos a gozar con Luisito ahí Y este caballero es de Macorí Vamos a gozar esta Navidad Vamos a bailar, vamos a trullar Con este merenguito bueno de bailar Con este merenguito bueno de bailar Felicidades compadre que llegó la Navidad Felicidades para todo el mundo Puerto Rico, Puerto Rico, República Dominicana ¡A gozar! ¡Uy! ¡Ven con fuerza! Ahí, ahí Aceleradito ¡Hagamos una bulla que estamos en Navidad! ¡Ey! ¡Luisito! ¡Uy! ¡Ven con fuerza! Cuidado con ese lechocito ahí Es el ratito de lechón ahí Porque llegó Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Vamos a gozar Vamos a trullar Vamos a gozar Y a vacilar Cógese el lechón Échale agua al diente Pa' que todo el mundo Le pegue los dientes ¡Uy! ¡Uy! Cógese el lechón Échale agua al diente Pa' que todo el mundo Le pegue los dientes Porque llegó Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Y vamos a gozar Vamos a cantar En la Navidad A felicitar Toda la familia Lo van a bailar Toda la familia Lo van a bailar Ahí gozar Ahí bailar Ahí gozar Ahí bailar Con este merendito Bueno de bailar Con este merendito Bueno de bailar Y Luisito ahí gozando Con toda esa gente Que lo está viendo ahí Y toda esa gente Viéndonos ahí Pero con mucha fuerza Ahí, ahí Acelera ahí Tomame Estamos en la Navidad Y hay que gozarse la vida ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y en sus hogares Todo el mundo Con la palma de las manos Y llegó la Navidad Compadre Y ahora con el papo Porque llegó la Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Vamos a gozarlo Vamos a cantarlo Este merendito Bueno de bailar Ahí, ahí Cuidado Se fue el lechoncito Por ahí Manteles de moja Quineíto En el cafeche Eso sí es bueno Ahí Y paso ¡Felicidades!